Hola, me llamo Darío Chiesa y desde el 2010 desarrollo un proyecto que se llama Gira Tortuga. Hasta la fecha he recorrido unas 60 localidades y he tocado con unos 100 músicos de diferentes provincias argentinas y regiones chilenas. Me faltan hacer miles de kilómetros porque la tortuga va lento, sin auspicios y simplemente solventada con los escuetos ingresos de un músico. Siempre ha sido un salto al vacío, se sale con poco dinero y el camino te va dando el resto. En ese camino he vivido miles de historias con mi añeja Volkswagen. La llamo la Rainmaker porque hace llover cuando nos tratan bien. Vivo y duermo aquí un mínimo de 22 días. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Por amor colectivo a todos ellos y por amor a un bien terráqueo como es la música. La gira tortuga en un lugar emblemático como es este, el BB&T Center y desde este lugar les presento otro video de la gira tortuga en los Estados Unidos. Que mando cubiertas recicladas consumiendo rutas y el amor de hacer lo que siento. Siempre he soñado gastándome la ropa y el humor por un vasito de vino, por un pedazo de pan, por un beso de tus labios niña, por lo que usted quiera dar. Amaneciendo en los asientos duros de una BW. Amaneciendo en los asientos duros de una BW. ¡Vivo y duermo en los asientos duros de un beso 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 de Con tu recuerdo acuestas, puñaladas que vienen y van. Por un vasito de vida, señor, por un pedazo de pan. Por un beso de tus labios, niña, por lo que usted quiera dar. Por un vasito de vida, señor, por un pedazo de pan. Por un beso de tus labios, niña, por lo que usted quiera dar. 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 Por un beso de tus labios, niña, por lo que usted quiera dar. Por un beso de tus labios, niña, por lo que usted quiera dar.